Mira este experimento tan chulo que publicé hace un tiempo. Como puedes ver, se forma un volcán químico, pero no es el típico, es uno realista con su erupción de lava y todo. ¿Qué está pasando ahí? Pues aquí está tu químico de cabecera para explicártelo. La reacción que estás viendo es la descomposición térmica del dicromato de amonio, una sal de color naranja, que al calentarse inicia la descomposición a óxido de cromo, que es verde, nitrógeno, gas y agua, que también sale como vapor. Esta reacción es exotérmica, quiere decir que libera calor, y este calor hace que la reacción continúe por sí sola. Cuesta un poco de iniciar, pero una vez que se inicia, la reacción sigue sin que le tengas que dar fuego. Al formarse gases en la descomposición, ese óxido de cromo crece en volumen formando el típico cono de un volcán. Es importante tener en cuenta que estos compuestos de cromo son tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente, y por lo tanto solo deberían de llevarse a cabo este experimento en condiciones muy controladas y con alguien que tenga experiencia en ello. ¿Ahí que te llevas? Un dato nuevo.